Un día como hoy, 18 de julio, termina el sitio de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor II de Babilonia. Comienza el gran incendio de Roma. La ciudad de Aquilea es destruida por el terrible ejército de los Hunos de Atila. En el reino de Jerusalén asciende al trono Balduino I. En Inglaterra, el rey Eduardo I decreta el edicto de expulsión de los judíos, fundación de la ciudad colombiana de Zipaquirá. Con la firma del Tratado de Orebro, se pone fin a las guerras de Gran Bretaña con Rusia y Suecia. En Uruguay, se promulga una constitución. En Río de Janeiro, es coronado como rey Pedro II de Brasil. En los Alpes, se realiza el primer ascenso al Mont Blanc. El Concilio Vaticano I decreta la infalibilidad papal. En la Primera República Española, asciende la presidencia Nicolás Salmerón. En Berlín, sale la primera edición del libro Mi lucha de Adolf Hitler. La estadounidense Amelia Earhart es la primera aviadora en sobrevolar el Océano Atlántico. Segunda República Española. Con el fallido golpe de Estado, estalla la Guerra Civil Española. España inicia el proceso de reclamación sobre Gibraltar. En España, se inaugura el Monumento a los Caídos. En Perú, un golpe de Estado derroca al presidente Emanuel Prado Ugarteche, asumiendo la presidencia Ricardo Pérez Godoy. Unión Soviética lanza la sonda lunar SON-3. En Caracas, se funda la Universidad Simón Bolívar. En Brasil, muere en un accidente aéreo el expresidente Humberto Castelo Branco. En Nicaragua, asume la presidencia Francisco Urcuño Maliaños. En Guatemala, la dictadura de Efraín Ríos Mont perpetra una masacre. En el Océano Atlántico, el sumergible Alvin explora el Titanic. Sale al aire el canal mexicano Televisión Azteca. En Bulgaria, ocurre un atentado en el Aeropuerto Internacional de Burgas. En Japón, un incendio intencionado en la sede de Kyoto Animation se cobra la vida de 36 personas. Hoy es Día Internacional de la Vaquita Marina, Día Internacional de Nelson Mandela y Día de la Jura de la Constitución en Uruguay.